Ciertamente es un placer y un honor para mí estar en este momento presente acá en este foro de Interconectados y de Azovac sobre movilización de conocimiento entre la universidad y la sociedad. Por esta época, hace 40 años, presidía yo esta convención, cosa que hoy hace la amiga Yajaira Freyte, presente en este foro, y que me ha permitido aprovechar estos 40 años de experiencia para transmitir algunas impresiones sobre el papel de Azovac en el desarrollo futuro de Venezuela. Y yo la subtitulo retomando el proyecto político, que no era otro que hablar de conocimiento para el desarrollo. Quizás no se decían esas palabras, pero hace 40 años ya estaba muy claro y estaba claro en los fundadores de hace 70 años, 69 para ser exactos, que Azovac nacía para reunir a los investigadores porque estos eran necesarios para el desarrollo. Eso justificaba el esfuerzo. A veces se olvida. Déjenme explicar por qué. En los tiempos recientes, en los últimos años, la ciencia ha pasado a ser importante. Pero la verdad es que el proyecto político partía de que la ciencia era útil. Entre el 50 y el 80, cuando se veía que la ciencia y los científicos eran importantes para el desarrollo, surgen programas como la Convención Anual que estamos hoy celebrando ya en 69 años, Acta Científica Venezolana, el Festival de la Juvenil de la Ciencia. Luego la ciencia empezó a ser importante. Empezaron a nacer instituciones importantes para la ciencia y por lo tanto importantes para el desarrollo del país, como fueron la Facultad de Ciencias de la Central, los Consejos de Desarrollo Científico y Humanístico, el CONICIT, la Comisión de Ciencia y Tecnología en el entonces Congreso Nacional, ahora pues la Asamblea. Pero la verdad es que este proceso llevó a ver a la ciencia como importante en sí misma. Los científicos eran importantes. Pero ¿hasta qué punto estábamos conscientes de que deberíamos de ser parte de un proceso de ciencia necesaria para desarrollar el país? Y que esa es una misión importantísima para SOBAC, estar pendiente de ese desarrollo y apuntar a qué es lo que se debe hacer, qué es lo que debemos evaluar, cómo podemos participar. Porque hace ya 40 años me permito presentar la siguiente diapositiva, que fue una nota de prensa aparecida en el Nacional, aquí hay una equivocación, fue en el 79, que anunciaba que me habían nombrado nuevo secretario general de la SOBAC en marzo del año 79. ¿Y qué era lo primero que proponíamos? Entre los planes de la nueva Junta Directiva, señala el doctor Ordóñez, está el solicitar al Congreso Nacional que se nombre una comisión que se encargue de los asuntos referentes a la ciencia y a la tecnología y se establezca así, y aquí hay un error, una comunicación bidireccional entre este organismo y la comunidad científica. Bidireccional para que también los parlamentarios recibieran de la SOBAC una sugerencia de qué se debería hacer, cómo se debería hacer. Así, con la venia de ustedes, me permito presentar algunas ideas que abran una discusión, no para hoy, sino para estar en forma permanente, sobre cómo a SOBAC puede contribuir a movilizar conocimiento para el desarrollo nacional. Esa visión del profesional, no solo del científico, el profesional como portador de conocimiento empírico y científico útil para el desarrollo de las sociedades, para establecer políticas, para basarnos en la información previa. Esa visión del científico como generador de nuevo conocimiento y como traductor de conocimiento ya existente, conocimiento que puede desarrollarse en otros lugares, pero que el científico por su tarea está al día, sabe lo que está pasando y puede traducir para los decisores qué se puede hacer y cómo se puede hacer. De manera que la visión del conocimiento como fundamental para el desarrollo sostenido esté presente permanentemente en nuestra sociedad, no es adivinando, no es con buenas intenciones, no es con macondismo, como se ha venido a llamar ese soñar que las cosas van a ir bien porque yo quiero que estén bien. No, sino porque usamos conocimiento. Ahora tenemos que aprender a aprovechar esa diáspora profesional venezolana como capital social. No solamente los investigadores, sino todo profesional que esté fuera de Venezuela haciendo alguna actividad profesional nos va a servir para movilizar ese conocimiento y tenemos que aprovecharlo. Ya junto con la doctora Freitas tuve la oportunidad de hacer una presentación más temprano. De quinto, interacciones con el Estado y la sociedad para profundizar la visión del conocimiento como fundamental para la toma de decisiones en políticas públicas, si es que aspiramos a un desarrollo sostenido de nuestra nación. Debe haber en el seno Azovac una comisión que sea y haga seguimiento permanente a la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Parlamento. De manera a decir, mire, esto falta, ¿qué pasó con aquello? etc. Recordar que Azovac debe ser la líder en el problema de las alfabetizaciones digitales y el desarrollo sostenible. Vamos hacia una universidad globalizada. ¿Cómo van a ser los programas de la nueva universidad globalizada? Azovac debería tener opinión en esta porque reúne a los investigadores que vienen a ser la quinta esencia de los programas de doctorado, los programas de postdoctorado y demás. Todos estos son retos que tenemos por delante. Aquí les dejo alguna biografía a los interesados que si me escriben les puedo hacer llegar. Trabajo sobre la institucionalización de la ciencia en Venezuela, el intento de destruir la de Claude Oifano, el papel de Azovac en la ciencia venezolana del siglo XX y XXI de Jaira Freites. Trabajo que fueron presentados aquí en el seno de esta convención. Y un trabajo bien interesante acerca de la internacionalización de la educación superior y la ciencia en América Latina y el Caribe. Un estado del arte del año 2014 que debemos empezar a discutir y a propugnar desde Azovac. Muchas gracias por la cortesía. Gracias por permitirme celebrarlo en grande. Gracias por ver el video.